El Intendente Andriotti nos pidió que no bajemos los brazos sobre el final del periodo estival. Ya estamos entrado el otoño, pero todavía tenemos temperaturas que promedian los 22, 24 grados, por lo tanto estamos en esta ocasión en el barrio Villa Federal, trabajando en las manzanas que tienen mucho verde, haciendo descacharreo, que este es el eje justamente del programa de prevención del dengue, y acercándole información al vecino para que sepa cómo prevenirlo desde adentro del hogar. La realidad es que el vecino está muy conforme, recibe muy bien esta información porque les da un bagaje de herramientas para llevar adelante la prevención desde adentro de los hogares, y también aprovecha muy bien todo lo que es descacharreo, porque puede sacar de sus viviendas, de sus hogares, cosas que están en desuso y que son justamente el foco de proliferación del mosquito Aedes aegyptis. Estamos dando la vuelta a todo el municipio de manera permanente, en distintos barrios, en las 60 plazas que tiene el municipio, los corredores aeróbicos, también hemos asumido el compromiso de hacerlo a lo largo de las vías del ferrocarril, de distintos ramales que son casi 15 kilómetros que surcan nuestro municipio. El vecino nos ve trabajar todos los días, llevándole tranquilidad, y es una tarea que hacemos codo a codo desde la prevención del hogar, de cada uno de los sanfernandinos, y desde el municipio en el control de vectores. Y además estamos trabajando en un programa que va a tener continuidad durante el invierno, para ver de qué manera vamos a controlar justamente estas larvas que quedan aletardadas, de manera a llegar al próximo periodo estival, mejor posicionados y tratando de garantizar que la población de mosquitos Aedes aegyptis disminuzca en el municipio de San Fernando. Gracias.